¿Quieren saber cuál es la herencia que nos quitó Correa y la revolución ciudadana? Nos quitó a nosotras, las empleadas domésticas, la herencia de considerarnos como esclavas sin derecho a nada. Acabó con la herencia de estar condenados a estudiar solo primaria, porque en el pasado no se construía colegios. Acabó con la injusta herencia de la tercerización, que le quitaba toda seguridad a los empleados. Eliminó la herencia de la corrupción institucionalizada en las aduanas. Pacificitel, Andinatel, consideradas botín político. Suspendió la herencia de elevación tributaria que tanto le robó al país. Está luchando contra la corrupta herencia de las invasiones de tierras que condenaba a los más pobres a depender de mafias protegidas por el poder político clientelar. Eliminó para siempre la injusta herencia de considerarnos a las personas con discapacidad como seres de segunda. Hoy tenemos dignidad y oportunidades. Acabó con esa dolorosa herencia de los atracos bancarios que tanto daño causaron. Hoy los feriados bancarios están prohibidos por la constitución. Desapareció la excluyente herencia en la cual solo los ricos podían ir a prepararse universidades extranjeras. Nos quitaste la herencia que nos obligaba a agachar siempre la cabeza ante países extranjeros que nos imponían sus mezquinos intereses. Acabó con la herencia de depender de las barcazas y de la importación de energía de los países vecinos. Ahora tenemos nuestra propia energía. Se está eliminando la herencia de aceptar universidades de Barça que solo entregaban títulos y no verdadero conocimiento. Se está acabando con la herencia de los niños sin un lugar donde quedarse mientras sus madres pobres tenían que salir a trabajar. Hoy hay lugares dignos donde los cuidan, alimentan y estimulan. Se está suspendiendo la injusta herencia de madres trabajadoras no remuneradas del hogar sin afiliación ni protección para su futuro. De la otra herencia de la que dejamos a nuestros hijos, el 98% de ecuatorianos no tendrán que pagar nada. Solo un 2% aportaremos con algo a los desheredados de siempre y a la sociedad que tanto nos ha dado.